¿Hay otro video? ¿Existe otro video? Que nosotros sepamos, no. Pero su celular se lo robaron cuando fueron a asesinarlo. Parece que las instrucciones vinieron del más allá a quitarle su celular también, porque sabían que Kevin en su celular tenía tesoro, tenía una mina en su celular. Tenía secretos que nadie quiere ver. Inclusive quizá tenía secretos hasta que ni yo ni ella sabíamos, que lo sabía él nada más con la persona que estaba, ¿entiendes? Según la familia de Fred, su hijo no chantagió o extorsionó a Osuna, sino que llegó a un acuerdo económico con él. Si tú me conoces a mí, y tú me brindas a mí dinero, me dices que me vas a dar dinero, ¿cabe una extorsión ahí o no? Ahí no hubo ninguna extorsión, ahí no hubo nada. Por eso es que yo te digo, vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo, ¿sabe? Porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia. Si hubo un acuerdo desde un principio, pues no se puede llamar extorsión. Y si pasó algo entre ellos dos, pasó entre ellos dos. Osuna mantiene que no mató a Fred como venganza por la supuesta extorsión, y tampoco mandó a matarlo. Asegura que no tiene nada que esconder y está dispuesto a testificar si las autoridades así lo requieren. Ese término se está usando en una posición de víctima. Ahí es cuando viene el término de extorsión. Mientras tanto era un acuerdo. Pero como es un ojo público, tú sabes, siempre hay un malo y siempre hay un bueno. Pero no, Kevin podía ser un peleón, un loco, un mal hablado. Pero Kevin, lejos de eso era. Y mentiroso, mucho menos. Kevin Fred nació en Puerto Rico, pero a los 12 años se mudó con su familia a Massachusetts en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, los viajes a Puerto Rico eran frecuentes. Su última visita fue durante las navidades. ¿Qué hacía Kevin en Puerto Rico en diciembre? A estar conmigo, a vacacionar por un mes, un mes y pico quizás, a pasar despedida de año conmigo, Reyes. Yo quería irme el ocho y quiso esperar dos días más. ¿Por qué? Él le encantaba a Puerto Rico. De acuerdo con el hermano del cantante, el 10 de enero Fred regresó a su casa después de hacerse una manicura. Era ya de madrugada, por lo que él pensó que no volvería a salir. Pero se fue sin decirle nada. Si él iba a ver a alguien, que quizás yo por celarlo a él o protegerlo, y lo podía proteger, él no me iba a decir nada. Alguien que quizás no era una buena compañía. Quizás si él veía que yo lo podía celarlo, impedirle que salga, que eso era lo que podía pasar a esa hora más, pues él quizás no me decía para dejarme tranquilo a mí. ¿Y esas personas podrían ser un enamorado? Esa persona podría ser un enamorado de él, que él quizás no quería que yo me enterara. ¿Él tenía enemigos en Puerto Rico? No tenía enemigos en Puerto Rico. Pero su madre asegura que desde que partió a la isla, tenía un mal presentimiento. Que el señor me lo había dicho también en un sueño. Conspiran en contra de él para matarlo. Y yo le venía advirtiendo a él que no fuera para allá. Inclusive el mismo día, antes, el miércoles, se lo advertí, se lo dije. Le dije, vente para acá hoy, sal de allá. Pero ya ve. Había gente en Puerto Rico que le quería hacer daño a Kevin. En estos negocios, como todo, existe la discordia, la envidia. A veces, pues, entre las circunstancias, él a veces se veía preocupado. La muerte de Kevin Frett. ¿Ustedes creen que se trató de un asalto, un crimen de odio, una confusión, o hay algo más? De lo que pasó, yo sé que fue lo que pasó. Pero en realidad no quiero tocar el punto. Esto es una investigación que obviamente se tiene que esclarecer. Lo único que yo puedo decir es que estamos sostenidos de la mano del Padre Celestial y el tiempo nos da la razón. Porque nuestro hijo no andaba por malos caminos. Era leal. La familia espera que la justicia llegue pronto y está cooperando con la fiscalía con información relevante. Lo único que te puedo decir es que sí sé de la persona, sí sé de la persona que hizo esto, que aparte de eso, le estoy pidiendo al Señor misericordia con él. ¿Sabe? No es tú salir de una persona, saliste de la persona y ya. Y simplemente yo estoy esperando y pidiéndole al Señor que no lo deje quieto con su conciencia nunca. Si regresan a Puerto Rico, ¿temen que sus vidas corran peligro? ¿Por la información que puedan tener? En parte sí, porque uno nunca sabe lo que la gente tiene en la mente. Yo no tengo miedo. No sé decirte quién me puede hacer algo porque yo no tengo problemas con nadie, igual Kevin. No tenía problemas con nadie. El que me quiera hacer algo quizá es un encargo también, como fue lo de Kevin. Miedo, miedo de mi mamá que sufra, mis hermanos y mis papás, como lo están haciendo ahora por culpa de lo que le pasó a él. Ellos describen al joven como un hermano divertido, atento y fiel. ¿Cuál cree que fue su error? Para mí, el muy, muy grande fue ser real. Cuando a una es real, a una le quieren callar la boca siempre. Y pienso que más en este género que fingen tanto ser hombre. Y yo siempre se lo decía. ¿Entiendes? Y no era por el hablador y por... No. Era porque todo lo que decía era verdad y pues a la gente real le pasa eso. Su familia quiere que sea recordado por su talento y las carcajadas que arrancaba con sus ocurrencias. Que no se olviden de él. Y él era bueno. Demasiado.